Balbizón ¿Sabías qué? El doctor Manuel Balbizón siempre tuvo una buena relación con los medios de comunicación desde que inició su gestión como diputado en el Congreso de Guatemala presentando iniciativas a favor de la gente menos privilegiada llamando la atención de los reporteros de distintos medios que cubren el Congreso quienes empezaron a interesarse en él al ser motivo de noticias por sus proyectos en do que por su labor social la gente lo apoya El doctor Manuel Balbizón indicó que los medios de comunicación juegan un papel muy importante para dar a conocer los temas sociales en favor de la población Muchísimas gracias Quiero agradecerles la presencia de esta conferencia y decirles que sólo así vamos a construir una nación diferente con valor, con tenacidad y con convicción Muchas gracias